Música En Nacional el baile de Santiago Muñoz es igual al de Pablo Ardero y si no, mírenlo ustedes mismos ¡Muñoz, tira de un pato! ¡Muñoz, tira de un pato! Además, también canta Yo quiero un chú, yo quiero un chá El actual campeón del ponifútbol tendrá a un portero que repite participación luego de tapar con Moscú 1 Eso pues es inexplicable, eso allá a la martes, todo el público, las cámaras, eso es una sensación muy buena Y ni hablar de este tremendo goleador, Daniel Montoya que ha hecho el 80% de los goles en el preselectivo En la primera ronda metí 13 y en la segunda alcanzé a meter 14 Nacional también tiene a un gemelo de Estefan Medina En la cancha no lo llaman por su nombre, le dicen Estefan Porque dicen que futbolísticamente me parezco mucho a él Y ojo porque si de bailadores y cantantes se trata, Nacional tiene otro exponente de la música Siempre me ha gustado la salsa Canto la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Con música, baile, parecidos a jugadores y sobre todo pasión por el fútbol Se prepara el verde para defender su título en el poni Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Muy bien! Gracias por ver el video